En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte, Santiago García Sandoval, dijo que los deportistas han sobresalido a pesar del escaso apoyo por parte de las dependencias. Por ello, pretende enviar una iniciativa de ley para crear una Secretaría del Deporte. A través de esta Secretaría puede haber presupuesto suficiente para que se le pueda apoyar a los deportistas. Hemos visto a través de los medios cuántos deportistas están sobresaliendo por gastos personales totalmente, porque las dependencias que están encargadas no han apoyado a los jóvenes. El diputado del Partido Unidad Popular detalló que en la capital oaxaqueña existen espacios públicos, pero no tienen las condiciones adecuadas para que los jóvenes las puedan utilizar. Estos espacios públicos no tienen las condiciones necesarias para poderle brindar el espacio a los jóvenes. Vemos los que están construyendo, pues ha llevado mucho tiempo y todavía no se termina. Yo creo que al concluir esta obra le darían un espacio a los jóvenes. Por último, destacó que a pesar de las carencias que se tiene, los deportistas han salido adelante a base de esfuerzo y sacrificio. Del mismo modo, señaló que con la nueva Secretaría todo va a cambiar. A pesar de las carencias que se tengan, se puede salir adelante. Yo creo que el esfuerzo y el esfuerzo que ellos hacen tienen el triunfo. Ese es el reconocimiento de manera personal que ellos tienen y que dejan un bonito recuerdo en la vida de ellos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.